Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan todavía ya en esta segunda mesa. Agradecer obviamente a todos ustedes que nos acompañen y, bueno, particularmente agradecer también a las autoridades que auspician también este evento y de manera particular por parte del IFAI al comisionado Francisco Acuña, que es el principal promotor en esta materia de archivos. Sean ustedes bienvenidos. Y sí quisiera que… digo, a mí me da mucho gusto porque vamos a tocar un tema relevante, como es la protección de datos personales dentro de la gestión documental y la relevancia que día con día va tomando, tanto en el escenario nacional como internacional, esta nueva garantía de protección de datos, que si bien las instituciones públicas y ahora el órgano garante quiere darle mayor preeminencia y relevancia a todas las acciones que tiene esta garantía de derechos, que no se nos olvide, lo tenemos consagrado constitucionalmente. Y, bueno, tenemos leyes en el caso mexicano de leyes de protección de datos para el sector público… perdón, para el sector privado y lineamientos que están incorporados en la ley de transparencia. Y, bueno, lo deseable es que con esta ahora reforma constitucional y sus reyes reglamentarias, pues exista la propia especificidad para cada uno de los derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales. Y, bueno, en esta mesa de protección de datos en el ámbito de gestión documental, sí quisiera, antes de dar el uso de la voz a nuestros invitados, la importancia que tiene en sí la gestión de documentos por toda la actividad y toda la importancia que tiene el ciclo del documento. Y vemos que su relevancia debemos de tenerla presente desde la creación, clasificación, desde la ordenación, descripción, hasta la valoración, selección o eliminación o transferencia de los documentos y archivos en su conservación. Así, consideramos que el documento, pues tiene su relevancia importante en todas sus etapas del ciclo documental y particularmente por estos aspectos que quisiera compartir con ustedes, como dispositivo de gobernabilidad y de responsabilidad política. Y la otra, como se ha dicho ya en varios foros y seguramente se va a poner a colación ahora en estas mesas para preservar la memoria y posibilitar las acciones de justicia o bien por el valor de la información que permite realizar investigaciones históricas, demográficas o sociológicas. La gestión de documentos surge y se aplica en la administración pública para atender el problema del incremento irracional de la producción de la información, ligado tanto a un uso patrimonial de los documentos como un manejo inadecuado de los avances tecnológicos. Por eso, su objetivo es la planeación y control de la producción, organización y uso de la documentación mediante procedimientos racionales que permitan la disminución de volúmenes de la información. En este sentido, para la aplicación de un sistema de gestión de documentos en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas, se requiere de personal especializado que registre, clasifique, ordene, analice y describa la información contenida en los documentos a fin de facilitar a los usuarios o titulares de los datos el acceso a la información o, en su caso, establecer con claridad las restricciones generales por cuestiones de protección de datos personales, de privacidad, seguridad nacional o estabilidad económica. En materia de datos personales, la economía digital que se genera a partir de las industrias de las tecnologías de la información y comunicación, el internet, la computadora con la nube, las telecomunicaciones y las redes sociales y móviles, han incrementado el flujo y tratamiento de datos personales. De ahí que sea indispensable contar con una adecuada gestión de la documentación y personal especializado que garantice la protección de los mismos en casos necesarios para su conservación y permita, de igual forma, una libre circulación. Al respecto, quisiera compartir que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 4595 de 1999, desde ya dos décadas, emitió las directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados, en donde se establezca una serie de principios que, como garantías mínimas, las legislaciones nacionales deberán incorporar en la materia. Dichos principios son la legalidad y lealtad, de exactitud, de finalidad, de acceso a personas interesadas, de no discriminación, de excepción, de seguridad y de flujo fronterizo de datos. En relación a los casos excepcionales, además de contemplar aquellos relacionados con la seguridad nacional, la salud pública contempla una cláusula humanística cuando la finalidad de los archivos sea la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas afectadas o por cuestiones de en qué se requiere una ayuda humanitaria. Como se observa, lo que podemos advertir, el tema de datos personales en el ámbito de la gestión documental se puede abordar y se va a abordar en esta mesa con la mayor relevancia. Para ello, contamos con 12 especialistas. La doctora Laura Najabetian, asesora jurídica en el Parlamento Nacional de la República de Uruguay, y Jorge Mario Andrino, secretario general de la Institución de Procuración de Derechos Humanos en Guatemala. Bienvenidos y es un placer, a nombre del IFAI, recibirlos y compartir con ustedes reflexiones y esperemos que también podamos recoger de nuestro público algunas preguntas para compartir sus inquietudes. Y bueno, daré en principio el uso de la voz al doctor Jorge Mario Andrino. Tiene estudios como abogado, notario y de maestría en derechos humanos con especialidades en derecho internacional, administración pública y economía política. Ha sido consultor externo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como coordinador del área de modernización para la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado, secretario general de la Superintendencia de Administración Tributaria y profesor universitario a nivel de grado y posgrado. Actualmente es el secretario general de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, habiendo desempeñado previamente el cargo de asesor jurídico. Doctor Mario, bienvenido. Y tiene usted la voz. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos y para todas. En primera instancia quisiera agradecer a las entidades organizantes, Alify, Alimac, Alitam, por la invitación a poder compartir con ustedes y con otros expositores acerca de las diferentes experiencias, no solo en mi país, sino en lo que hoy por hoy es uno de los fundamentos más importantes en materia no solo de gestión documental y de protección de datos personales, sino en sí de derechos humanos y un poco vamos a hablar hoy acerca de ese derecho humano hacia donde le corresponde. En primera instancia quisiera también hacer referencia a un elemento muy importante que he encontrado en la página web del IFAI que creo que hace una circunscripción muy clara acerca de lo que hoy podemos discutir entre todos acá con sus preguntas y las exposiciones. Dice, los archivos gubernamentales son parte medular de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y cuando hablamos de un aspecto medular, significa que no podemos tener ninguno de los otros tres elementos sin una adecuada gestión documental de archivos. Y eso fundamentalmente es algo que culturalmente tenemos que ir desarrollando. Así es que me quería empezar por ese elemento de, me parece muy óptimo que el IFAI dentro de su mecanismo de expresión y de comunicación pues pueda desarrollar este tema. Va a sonar un poco extraño, pero voy a comenzar con unas reflexiones finales. Las vamos a ver un poco adelante, pero la idea es que piensen que la ponencia va terminando rápido. Así podemos, no se preocupen, daré rápido, son sólo 733 diapositivas. Primariamente quisiéramos explicar que las tendencias modernas orientan a madurar las etapas de información de la siguiente forma. Y de hecho México es un referente muy grande en Latinoamérica y en el mundo acerca del avance que se ha tenido en estas etapas y que otros países como el mío y otros países en vías de desarrollo de esta temática también siguen este modelo. En primera instancia el reconocimiento y la regulación en materia del derecho de acceso a la información y este acceso a la información como un derecho humano. Posteriormente, una vez reconocido ese elemento, identificar que el acceso a la información cuenta con límites y esos límites obligan al Estado y a la sociedad a una protección de lo que son los datos personales. Y en tercera instancia, luego de haber reconocido que existen esos límites, proceder a lo que hoy se conoce como las iniciativas de gobierno abierto. Dentro del seminario, en estos dos días, tenemos una presentación específica acerca de ello. Yo voy a hacer una mención muy breve acerca de lo que significa el tema de gobierno abierto, pero es importante conjugar todos estos temas. Y una última que quizá es algo para conjugar con quienes se dedican al tema archivístico específico y quienes de alguna forma velan porque no sólo sea un elemento de gestión compartida con los elementos de derechos humanos, es el hecho de que existe una educación y una cultura de la información y una cultura de la información y con ello vincularlo a otro gran derecho humano que es el aspecto del patrimonio cultural de cada uno de los países y en el caso muchas veces del mundo. Una segunda reflexión final que quisiera dejar también es que sin una gestión documental y un procedimiento archivístico desarrollado, ninguno de los derechos sujetos a protección puede ser garantizado. Encontramos que ni el derecho a la libre acceso a la información, ni el derecho a proteger los datos personales y datos sensibles que tengan las personas, ni el derecho a ese patrimonio cultural puede alcanzarse si la sistemática de la gestión documental y la archivística está en plena vigencia. Y eso es un condicionante muy importante para tomarlo en cuenta dentro de este elemento del seminario. No sé si podemos poner la presentación ahora, gracias. Ahora sí vienen las 700 diapositivas, les pido su paciencia. Una estructura de lo que significa la ponencia, vamos a conceptualizar lo que son los elementos de protección de datos personales y también lo que es la gestión documental. Simplemente como un elemento básico de configuración para que entremos un poco al contexto luego de las dos presentaciones que se nos hicieron. La primera en materia de transparencia y las políticas públicas y el caso argentino y luego el tema muy particular de la gestión archivística dentro de la Universidad de la UNAM, como ustedes lo vieron. Luego vamos a entender cómo estos dos aspectos, la protección de datos personales y la gestión documental pueden interactuar. Interactuar por medio de un gobierno abierto, interactuar por reglas claras en materia de acceso a la información y redondar en un tema de transparencia. Y transparencia orientado hoy por hoy a uno de los términos más importantes que se vinculan también, que es el tema de rendición de cuentas. Y finalmente, por ahí por la diapositiva 600, veremos la sinergia documental, perdón, los efectos que involucran una sinergia documental y la protección de datos personales, los elementos de interrelación hacia un objetivo claro, que es el tema obviamente de garantizar estos derechos y los casos positivos y negativos de una gestión y protección. Espero que vayamos rápido, así es que entiendo que ya pronto será la hora del almuerzo, entendemos la presión. Básicamente, la protección de datos personales puede definirse como un mecanismo de defensa del individuo ante la sociedad sobre parámetros determinados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este es un derecho de cada persona, no es un derecho de la sociedad, es un derecho que cada uno de nosotros tenemos y ese derecho se configura como una protección social, pero inicia como una configuración básica del individuo. Eso alcanza a definirse como un derecho a la intimidad y a la privacidad como grandes fundamentos, aquello que es mío, es de mi incumbencia nada más y que no quiero o no deseo compartirlo bajo otros parámetros. Y ahí el Estado, luego de alcanzar una etapa fuerte de entrega de información y declaratoria de información pública, tiene que posicionar sobre lo que efectivamente los datos personales o sensibles pueden ser. También puede definirse como una garantía de protección de información calificada como personalísima y como excepción al principio de publicidad. Todos conocemos que en materia de acceso a la información como un derecho fundamental están los principios de máxima publicidad, pues aquí encuentra un pequeño límite y eso es importante mencionar. La historia es muy fácil de conocer, hay antecedentes varios, podemos mencionar en Estados Unidos el acuerdo de independencia de información o de libertad de información del 66, hay un acto, hay un acuerdo de privacidad también del 74, en Europa el convenio 108 de Estrasburgo y unas directivas del Parlamento Europeo que hablan acerca de lo que significa la protección de estos datos. Desde ahí ya se venía dando que sí, hay mucha publicidad y hay mucha interacción, pero hay cierta obligación de proteger a la persona, al individuo y algunos antecedentes se pueden dar. Hay muchas leyes, México tiene bastantes de ellas y son, repito, algunos son referentes para poder mantener similares acciones. En este caso hay muchos países que lo han desarrollado y hay algunos elementos propios que se toman como base en lo que la OCTE desarrolló desde 1980, que sólo es un principio, en ese entonces empezaba la evolución de este derecho. En materia internacional, en la Declaración Universal ya lo contempla en su artículo 12, la privacidad y el derecho a la protección que se da a la persona, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como un elemento del sistema universal también habla de la honra a esa vida privada y el Pacto de San José del sistema interamericano también lo establece bajo la palabra de dignidad y protección a la vida. Todo eso encuadra dentro de lo que era el inicio y el fundamento del elemento de protección de datos personales. Así, hay principios de legalidad registral, hay calidad de la información, es decir, se registra, yo lo puedo entregar, pero el registro tiene cierta obligación de filtrar esos elementos de datos, de un consentimiento en la entrega, está bien, yo puedo consentir que esa entrega se da, muchas veces esa límite se da principalmente con funcionarios públicos o eventualmente con algunos sujetos importantes dentro de la materia que se pueda dar, médicos, por ejemplo, para el tema de enfermedades, etcétera, pero si hay un consentimiento, pues ese principio se mantiene. La proporcionalidad de la información, hasta dónde lo puedo dar y en qué tiempo lo hago y el tema de la responsabilidad, qué hago yo con ese documento o con esa información que me están dando. La privacidad, el uso y el abuso son elementos básicos y generales de esta conceptualización de derechos, de la protección de derechos personales y el contexto es, desde el avias data, el acceso a la información y la legitimidad de los sujetos o el individuo. ¿Quién tiene legitimidad para poder solicitar información que es personal de cada uno de los individuos? Y ahí empieza la discusión general. Un poco la explicación sobre la diferencia entre lo que significan los datos personales y los datos sensibles, orientados principalmente a entender que aquellos datos denumerados como sensibles son los que eventualmente pueden servir para causar algún daño. Es decir, es una evolución de lo que es el dato personal hacia un dato que puede sensibilizar al individuo directamente o indirectamente. Y bueno, pasamos, que ya vamos ahorita como por la 300 diapositiva, vamos a hablar acerca de la gestión documental y archivos. Si voy muy rápido, en las preguntas por favor me pueden detener o aquí en la mesa me dicen si adelanto o atraso. Definiendo la gestión documental como la conservación de la memoria histórica de una nación y una sociedad. Y ojo, el enfoque de esta presentación es un enfoque de protección de derecho humano y aquí vemos no sólo un aspecto institucional, sino de país. El patrimonio cultural, el patrimonio de la nación, que inclusive se convierte en un patrimonio del mundo, eventualmente, como lo podemos ver en algunos programas que ha generado Naciones Unidas por medio de la UNESCO y que valora muchísimo estos aspectos. Entonces, esta gestión documental no es sólo de una institución, de una persona, es de todo un país, de una sociedad y en sí, cuando tenga esa relevancia del mundo. También puede definirse un poquito más práctica la definición, como una herramienta que permite alcanzar certeza jurídica y certeza histórica de documentos, grabaciones y textos de cualquier naturaleza. Aquí dos aspectos, la certeza jurídica para garantizar efectos que puedan darse posteriormente y la certeza histórica. Muchos países necesitan alcanzar a tener esa certeza sobre hechos que han pasado anteriormente y que quizás solamente una buena conservación de documentos pueda servir para futuras generaciones y hablar de ese contexto histórico. Algunas nociones sobre lo que significa la gestión documental. Aquí habrá muchas personas que puedan mejorar estas nociones. En principio, hablamos de que debe tener una normatividad, algo de que ya hemos escuchado, se está en proceso en diferentes países, esa normatividad debe estar al más alto nivel, que permita una sostenibilidad, es decir, es una estructura lógica, en este caso podemos pensar en una ley en el rango para México federal, pero en otros países a nivel nacional. Temas como la conservación de los documentos, la archivística y la modernidad. No pierdan el sentido de algo que es muy importante. El tema de la gestión documental regularmente se enfoca bajo dos aspectos. El primero, que orienta hacia una modernización de un Estado que involucra conocer y tener un sistema activo, no un repositorio de un archivo histórico, sino un repositorio en donde hay fluidez, fluidez en estos días, telemática, electrónica, digital, que son conceptos diferentes, y que permiten que las instituciones del Estado o inclusive los archivos privados puedan tener cierta certeza y cierta garantía de conservación. Esa bajo un principio de modernidad o de modernización del Estado. La gestión documental, que incluye los aspectos de archivos, opera bajo un mecanismo de sistema. Necesita una organización, requiere de una autoridad firme para alcanzarla, necesita procedimientos claros, actualizados, mejorados, permanentemente. Requiere que sea una funcionalidad, es decir, que se pueda entender que los archivos están ahí para que la gente los utilice, los conozca, los sepa, pedir, los tenga para mecanismos de investigación o inclusive para otro tipo de desarrollos en la gestión de sus derechos que puedan tener. Los elementos de evaluación, porque muchas veces los registros y los archivos pueden cometer errores y eso genera, digamos, algún tipo de perjuicio. Y los aspectos de la clasificación, que pues en la exposición anterior escuchamos muy interesantemente cómo la UNAM tiene un cierto mecanismo de clasificación y así hemos tenido otros ejemplos que nos pueden dar la obligación de tener un clasificatorio, cualquiera que éste sea, pero un clasificatorio que responda a esos principios. Y el respaldo institucional que va orientado a los mecanismos de transparencia y como lo hemos hablado acá de rendición de cuentas, a alcanzar un gobierno abierto, es decir, una iniciativa que permita transparentar toda la gestión de un Estado, incluyendo a su sociedad y las acciones que su sociedad pueda tener, con las limitaciones que hemos hablado, en materia de acceso a la información y en este caso de protección de datos personales. Algunos identificadores de esta gestión documental, desde el almacenamiento, cuando ya se tienen un repositorio y hay que tenerlo al día actualizado, limpio, inclusive con parámetros propios, por ejemplo en los temas electrónicos o digitales, que involucren temáticas muy importantes de acondicionamiento climático, etcétera. Los clasificatorios que ya hemos dicho que son necesarios para garantizar que la información pueda no sólo conservarse, sino encontrarse y que sea de fácil acceso. Los procedimientos y los mecanismos propios de cada uno de los sistemas de gestión documental y archivístico y los aspectos de creación. ¿Por qué creación? Porque hoy por hoy ya vislumbramos hacia un archivo electrónico, pero no podemos simplemente llegar a un proceso de archivo electrónico, si no tenemos la creación inicial de un documento electrónico. Hacemos la separación de lo que significan los aspectos digitales, que es tener el papel y convertirlo en aspectos digitales, en una imagen, hacia lo que es la propia regulación de un documento que inicia electrónicamente, quizá con la solicitud de un ciudadano y que termina en un proceso de archivo, en un repositorio final, siempre de la misma forma electrónico. Entonces, esos son los elementos. Hay parámetros como las gestiones electrónicas, ya lo hemos hablado, la seguridad y la custodia, y bueno, muchos otros más que son particulares de la gestión documental. Algunas obligaciones externas, como el clasificatorio institucional, por ahí hay un estándar que se trata de encontrar sobre cómo deben clasificarse estos documentos en cada una de las dependencias, pero hoy por hoy conocemos en diferentes países alguna libertad para ese procedimiento de clasificación. No es lo mismo, digamos, clasificar documentos electorales, como lo puede hacer el IFE aquí en México, con documentos que tengan que ver con la garantía sobre la protección en materia ambiental o con inclusive la gestión pública administrativa en general o con los datos de cualquier persona. Entonces, hay clasificatorios que se acomodan a cada uno de los distintos aspectos. Que todos estos elementos como obligación externa son de naturaleza pública, con las excepciones que hemos hablado de la protección de datos, y que constituyen, han constituido y seguirán constituyendo elementos de memoria histórica. Lo que estamos haciendo hoy, lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer mañana, será parte de esa memoria de país, de estado, de sociedad, y hay que conservarla, hay que necesariamente conocerla. Y bueno, tenemos algunos ejemplos, me imagino que ustedes ya sabrán, a los estudiantes alemanes se les vedó ese elemento histórico de la Segunda Guerra Mundial para no ser un elemento de trauma, y bueno, cuando ya fueron grandes y se dieron cuenta, habían perdido un gran espacio por esa memoria histórica que no se les daba a conocer. Correré un poco más. Algunas obligaciones internas, como la sistematización, el ordenamiento, la facilitación y la garantía de protección. Hay obligación del Estado y de los funcionarios públicos de resguardar esa información. Y esa información debe, bajo toda perspectiva, no sólo ser conservada para el país, para el ciudadano, sino para futuras generaciones. No lo leeré, estos son algunos instrumentos jurídicos que se respaldan. También, la última que se conoce en materia de gestión documental, va del 2005, es una convención para expresiones culturales, pero de ahí hay una serie de instrumentos que lo que quiero ejemplificar es que desde 1954 hay aspectos conocidos como propios de esos elementos de gestión documental y la protección de datos. Uno de los programas insignos en este tema, me imagino que lo conocen bien por acá, es el programa de la Memoria del Mundo, que define en su última reunión de Consejo Ejecutivo en el 2013, fortalecer las capacidades con preservación del patrimonio documental, acceso a las fuentes de información históricas y públicas, cohesionar aspectos digitales, electrónicos y físicos, y difundir los principales derechos vinculados a la cultura de los pueblos. En este elemento, en el 2013, es donde se hace por primera vez una difusión acerca de la vinculación entre gestión documental, protección de datos y el derecho que se da no sólo de acceso, de protección, sino de un patrimonio cultural de cada uno de los países y eventualmente del mundo. Este es un programa que México es parte de él, al igual que otros países, y eso permite, como sea, que hay un mecanismo internacional que está siempre atrás de él. Voy a pasar a algunos elementos, el sistema de gobierno abierto, que ya se ha documentado acá, son elementos básicos, como el acceso a la información, la protección de datos, la gestión documental, y muy importante, algo que el sistema de gobierno abierto recalca, es la voluntad política. Si tenemos esos cuatro, dentro de muchos otros, armonizarán eventuales resultados positivos en materia de transparencia y gestión pública. Un poquito la interrelación, no me da tiempo para explicar un poco más, aquí me detengo para explicar un poquito esa simbiosis entre la aplicación de la protección de datos y la gestión documental. Un poquito la definición de la balanza hacia lo que significa un clasificatorio y un resguardo de la información y esa calidad, versus esa protección de datos que debe dar siempre hacia la privacidad o hacia la sensibilidad de algunos datos. Podemos pedirle al enfermo terminal que pueda dar a conocer esa enfermedad en su trabajo, garantizándole que no va a tener una discriminación. Estos son algunos de los casos que me imagino conocen y que son importantes. Aquí hay un parámetro sobre lo que es la diferencia o la contraposición que a veces puede darse entre algunos de ellos, los procesos de gestión documental y los procesos administrativos y judiciales. Aquí hay una protección hacia el individuo y en el otro contrapeso hay una protección hacia la comunidad o la sociedad y muchas veces estos elementos se contraponen. Terminaré un poquito más adelante algunos efectos de esta gestión. Si se dan cuenta, ya vamos por la 690, por ahí. Falta poco y tengo poco tiempo. La gestión documental es fundamental para garantizar el derecho a la información. En primera instancia, un sistema archivístico y una cultura documental. Para alcanzar ese efecto de gestión documental adecuada, se requiere una regulación fortalecida, no sólo a nivel de ley, sino también a nivel de que las instituciones lo tengan muy aplicado y además de ello desarrollar sus elementos de procedimiento. Para ello hay que armonizar esas normas y además de ello responsabilizar a los funcionarios públicos y una garantía de cumplimiento de esos derechos. Si alcanzamos todos esos aspectos de gestión documental, va a ser exclusivamente para hacer esa garantía de derecho. Un derecho individual en la protección de datos, un derecho social en la protección de ese derecho al acceso a la información pública y una protección a todo el mundo en la protección de ese patrimonio cultural que representa conservar documentos históricos, presentes o inclusive futuros. La auditoría social, la verificación de los registros públicos, los derechos conjugados, son aspectos más… quizá en otro momento o por la vía electrónica podemos conversar acerca de ello. Voy a retocer acá, algunos malos ejemplos, el uso de la información por sujetos con fines perversos, conocemos todos los graves problemas que hay en materia de delincuencia, cuando se accede a ningún tipo de información. La venta de datos personales por materias comerciales o sensibles ante el descuido de la autoridad, es otro de los abusos fundamentales de este proceso. Y la ausencia de información estadística apropiada y sin poder usarse para la toma de decisiones. Tenemos mucha información en el país, pero si no se sistematiza, si no se clasifica, pues de poco sirve tenerla ahí resguardada. Hay que tenerla clasificada, orientada, pública, y eso hace efectivo que puedan tomarse decisiones y tener mejores resultados. Termino con el tema de reflexiones finales. El derecho a la información y su acceso es un derecho de ejercicio colectivo, no es sólo del individuo, es la sociedad a la que lo debe demandar. Pero este posee límites, especialmente en cuanto al tratamiento de datos personales considerados sensibles. La adecuada gestión documental fortalece los indicadores de transparencia, aunque no es un sinónimo de ella, es importante saberlo, y protege aquella información personal del individuo que tiene derecho a reservar. Repito, aquí la posición es resguardo del derecho del individuo. Y las expresiones de discriminación, invasión a la privacidad o amenaza a la intimidad de la persona, especialmente si proviene de una autoridad del Estado, debe ser castigada. Aquí no hay pierde. Finalizo sólo porque me parece que es muy importante hacer la explicación. Me ha conmovido mucho desde que conocí hace algunas semanas al comisionado Acuña en el tema de su efervescencia en este tema, que efectivamente no es quizá el que tenga una óptica más importante para los países, pero tal y como se conoce es una visión a largo plazo. Y como a veces esos elementos se inspiran, quisiera terminar con una frase del poeta mexicano conocido, Octavio Paz, que dice, la poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua. Es que mejor que eso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Mario, por estas aportaciones y reflexiones. Muchas gracias. desde el punto de vista normativo en cada uno de los países y que solamente es permear ese conocimiento y obviamente hacerlo efectivo. Muchas gracias por estas aportaciones. Y sí, lo comentaba muy bien, el comisionado Acuña es aquí el principal promotor en esta materia de derechos y de archivos. Y creo que va a ser un responsable directo de que el tema de archivos sea, como él dice, uno de los tres pilares fundamentales de garantía de derechos. Bueno, empecemos ahora la intervención con Laura Inés Najabetian. ¿Está bien? ¿Es correcto? Muy bien. Es asesora jurídica en el Parlamento Nacional de la República de Uruguay. Se desempeña como consultora en materia de integridad, gobernabilidad y transparencia, temas en los que se ha desarrollado en diversos informes. Es coordinadora de los informes de los países miembros del Observatorio en materia de integridad, gobernabilidad y transparencia. También brinda asesoramiento jurídico en materia de informática y derecho. Es profesora en la Fundación de Ciencias de la Documentación, donde desarrolla actividades docentes vinculadas con la protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. Tiene estudios de maestría en Ciencias de la Legislación por la Universidad de Pisa, República Italiana, así como maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Católica de Uruguay. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es presidenta de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación e imparte cursos de información a funcionarios públicos sobre transparencia, rendición de cuentas y ética pública tanto en el IFAI como en el InfoDF. Entonces, me dieron una ficha que no es correcta. Esto no, bueno, entonces lo dejamos aquí porque hasta tenía la ficha completa, una disculpa, pero bueno, entonces daremos la bienvenida a Laura Inés, que por lo que leí al inicio tiene bastante formación académica, profesional y compartiremos con todo nuestro auditorio estas reflexiones que nos pidiesen aportar. Gracias. Muchas gracias. Mientras escuchaba el currículum que ella leía, decía voy a tener que empezar a achicarlo porque por una cuestión de datos personales nomás todo el mundo va a empezar a calcular la edad. Pero cuando llegó a ese último párrafo dije no, hay muchas cosas que ya no. Excelente, ahí lo dejamos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a las instituciones organizadoras, al IFAI, al ITAM y al IMAC por permitirme una vez más estar aquí en México. Yo muchas veces he dicho que para mí México es como una segunda casa, vengo con bastante habitualidad y realmente me encanta, esta vez por razones políticas, porque nosotros tenemos elecciones el domingo, vine solo por 48 horas y ya me voy, pero si no con mucho gusto me quedaría porque realmente México me encanta. Otro agradecimiento más es que me parece especialmente honorífico para mí estar en el IFAI y en este auditorio con este nombre tan emblemático que es Alonso Lujambio, a quien tuve la oportunidad de conocer y quien además tuve la oportunidad de ser alumna de él en algunos cursos sobre democracia que él nos dio y ciertamente que siempre un reconocimiento al doctor Lujambio. Luego, para empezar con la presentación, le he puesto decálogo ampliado para la sociedad de la información y esto de ampliado es como medio raro, yo recién lo comentaba con los compañeros que estábamos sentados adelante. Cuando empecé a pensar en la presentación dije, me gusta lo de decálogo, son 10 cosas importantes que podemos presentar, pero se me amplió, pasó de 10 y llegué a 13, pero 13 es un número feo, entonces bueno, vamos por el decálogo ampliado que va a quedar un poquito mejor. Vamos a hacer primero que nada dos tipos de consideraciones, una vinculada con los derechos humanos y otras vinculadas con la gestión documental, para después sí meternos de lleno en el tema este del decálogo ampliado. En lo que tiene que ver con los derechos humanos, Gianluigi Palombela nos dice, la expresión derechos humanos es absoluta, se refiere al hombre, con independencia de cualquier contexto o especificación adicional. Si se asume la inviolabilidad absoluta de los derechos humanos, en cualquier estado o en cualquier cultura, en cualquier ordenamiento jurídico o comunidad moral, puede pretenderse también la inviolabilidad de los derechos fundamentales, aunque sólo en el ámbito en el que estos sean fundamentales. Los derechos son contramayoritarios, lo que significaría que aún cuando la mayoría asuma una específica determinación, el derecho de la persona se mantiene, y esto es muy importante. Esto implicará la necesidad de determinar si los derechos sirven para poner límites a lo que establece la mayoría. A esto debe adicionarse la concepción de que los derechos son como comodines, por lo que establecer que un derecho está siendo vulnerado bloquea a todos los demás derechos. En la historia reciente, el surgimiento y evolución de los derechos humanos tiene como centro focal la dignidad humana y los valores sustanciales que remiten a la libertad, igualdad, solidaridad y bien común. Al hablar de derechos humanos, la referencia debe entenderse hecha a un proyecto político universal, en la medida que hacen a cómo debe ejercerse la política, reflejando los intereses y derechos de todos los seres humanos, sin consideración de su ubicación en el mundo, su concepción religiosa o no, de la vida, su etnia o su convicción política. En función de lo establecido, es factible concluir entonces que los derechos humanos, su vigencia, reconocimiento y eficacia mantienen una indisoluble unión con el universo institucional en que se desenvuelven. Así es que estos tendrán mayor desarrollo en la medida que la institucionalidad democrática sea fuerte y eficiente, concluyéndose en consecuencia que la democracia es con natural al libre y efectivo goce de estos derechos, asimismo, en tanto inherentes a la personalidad humana. En lo que hace a las consideraciones sobre la gestión documental, operar en un entorno de carácter electrónico global en permanente cambio implica una interesante oportunidad para las organizaciones. Los activos de información son de un sustancial valor. En la actualidad, los activos de información de una organización se almacenan en forma aislada, en sitios diferentes, dentro o fuera de la organización. Todos conocemos que existen gestores de correos electrónicos, distintos sistemas de gestión del negocio, múltiples servidores compartidos, ordenadores y portátiles de la empresa, tabletas, teléfonos móviles, mensajería instantánea, en definitiva, de todo. Estos activos de información deben ser controlados en todos estos entornos tecnológicos a los efectos de aplicarles las políticas, estrategias y procedimientos de los sistemas de gestión de documentos. La responsabilidad del diseño e implantación de un sistema de gestión de activos de información no debe recaer en forma exclusiva en las áreas informáticas. Sin perjuicio que la tecnología es básica para la automatización de la gestión de información, indudablemente no es suficiente. Es imprescindible que desde las jerarquías de la organización se lidere el sistema, siendo imprescindible su intervención transversal a los efectos de obtener el involucramiento de otras áreas centrales, como puede ser la jurídica, por supuesto, yo soy abogada, la de gestión de calidad, la de administración, la de gestión documental, la de archivos, la de recursos humanos, la de gestión financiera. Las políticas de retención y disposición se deben aplicar a todos los activos de información sin importar dónde se encuentren, con un análisis previo de su valor, para el desarrollo de la actividad de que se trate, también con un alcance más amplio para toda la sociedad. De esta forma, la organización reduce los riesgos, logra sus objetivos y cumple con la normatividad y regulaciones vigentes. Ahora bien, ¿cuál es la premisa? La premisa antes de todo esto es respeto a la protección de datos personales. No nos podemos olvidar que estamos hablando de un derecho fundamental. La protección de datos personales, entonces, implica una determinación que refiere, sí, a un derecho humano, pero no a uno cualquiera, a uno inherente a la persona, en la medida que estos no pertenecen a la persona. Y esto es muy importante. Nosotros solemos hablar de que tenemos datos personales. Nosotros no tenemos datos personales. Nosotros somos nuestros datos personales. Son la persona misma. Permiten identificarla o que sea identificable. El fundamento de la protección de datos otorga resguardo a la dignidad humana, constituyendo un basamento sustancial de la libertad individual, por lo que implica una concreción en forma indiscutible de los clásicos derechos de la personalidad, cuáles son el honor, la intimidad y la propia imagen. Los derechos humanos, en especial los derechos de cuarta generación, tan acogida a esta protección. No es posible olvidarse de la dimensión ética que posee el tratamiento de los datos personales, ni descuidar su justificación filosófica. La privacidad es entendida como un elemento fundamental y precedente a la verificación efectiva de los procesos de participación democrática en los diferentes países. La inexistencia de limitaciones en el tratamiento de datos personales determina fuertes riesgos para el ejercicio de la libertad personal y hace peligrar la libertad y la seguridad en tanto valores y principios sustanciales del quehacer democrático republicano. Por lo tanto, ésta debe ser considerada en tanto límite imprescindible en la defensa de todas las personas, ya que la comisión de excesos en términos de amplias libertades en la colecta de datos a ser utilizados por terceros podría devenir en una flagrante violación a un cúmulo de derechos humanos. ¿Y cuál es la importancia de esta premisa protección de datos personales? Este derecho humano fundamental no puede ser enmarcado hoy en el esquema anterior de ser dejado solo, sino que se concreta en la atribución a cada uno del poder de gobernar las informaciones que le son concernientes. La privacidad se transforma así en un elemento capital de la libertad del ciudadano en la sociedad de la información y el conocimiento. Ahora bien, el hecho de que la vida se está transformando sin lugar a dudas en un complejo continuo de informaciones y de que se vive en un flujo continuo de datos ha atribuido a la protección de datos personales una importancia creciente, desplazándola hasta el centro mismo del sistema político-institucional, atribuyéndole una importancia creciente y autónoma. La protección de datos fija normas sobre las modalidades de su tratamiento, se concreta en poderes de intervención. Estamos hablando aquí de una tutela dinámica y sigue a los datos durante su circulación. Los poderes de control e intervención, además, no pertenecen sólo a las personas directamente interesadas, sino que son confiados a una autoridad independiente. En perspectiva, entonces, de tutela dinámica, esta no es confiada únicamente a la iniciativa de los interesados, sino que estará determinada por la participación en forma permanente y específica de la autoridad correspondiente con responsabilidad pública determinada. Esta protección representa una condición preventiva para poder gozar enteramente de otros derechos fundamentales que constituyen exactamente el núcleo de las libertades democráticas. Se verifica un importante cambio en la función sociopolítica de la privacidad que de esta manera sobrepasa la esfera privada, confirmándose como elemento constitutivo de la ciudadanía. Su definición durante largo tiempo solamente unida al derecho a ser dejado solo se expande y direcciona hacia la idea de tutela universal de las opciones de vida contra toda forma de control público y de estigmatización social en un marco caracterizado por la libertad de las opciones existenciales y políticas. Desde esta perspectiva es necesario profundizar en la relación entre democracia y tecnología así es que se comparte el criterio establecido por Stefano Rodotá que establece que esta utilización de la tecnología puede contribuir a establecer una política que rechaza los problemas difíciles se aísla de la sociedad y cambia la naturaleza de la relación entre el ciudadano y el Estado y una política prisionera de la tecnología puede dar la impresión de mayor eficacia pero hace más débil la democracia. Vamos entonces a ver nuestro decálogo ampliado para la sociedad de la información en términos de gestión documental. En primer término gestión de riesgos en relación con los activos de información digitales y físicos de la organización. Uno de los retos principales de la planificación e implementación de un sistema de gestión documental se ubica en la gestión del riesgo asociado con los activos de información tanto físicos como digitales ya que pueden ayudar a la empresa u organismo público a evitar o mitigar los riesgos inherentes a su gestión y de esta manera posibilitar que cumpla con sus obligaciones normativas asegurando y rentabilizando el funcionamiento del negocio y el conocimiento corporativo. Su objetivo se ubica en maximizar los efectos positivos y minimizar o anular sus efectos negativos. La gestión de riesgos de los activos de información debe estar integrada con la estructura de gobierno de la organización y en sus políticas de gestión de riesgos generales estrategias planes y compromisos con las partes interesadas. Gran parte de los riesgos relacionados con las actividades públicas y privadas se producen como resultado directo de los procesos de gestión de activos de información. Captura control acceso divulgación o publicación almacenamiento o disposición En todos los casos la consideración de los datos personales involucrados es crítico y debe procederse en consecuencia. Si en el transcurso del desenvolvimiento de los procesos la entidad no logra preservar la autenticidad integridad fiabilidad confidencialidad contextualidad o disponibilidad de sus activos de información la conclusión es que su actividad se verifica seriamente comprometida. Un segundo punto desarrollo o implantación de un sistema de gestión para los documentos La transparencia en la gestión de la información es indudablemente un valor basal en la dirección de las empresas y administraciones públicas tendencia que se ha acrecentado desgraciadamente debido a los múltiples escándalos de corrupción que nos acechan. Todas las organizaciones independientemente del tipo que sean deben rendir cuentas en relación con su gobernanza es decir con su buen gobierno. En este sentido la rendición de cuentas está relacionada con el incremento de su legitimidad credibilidad y confianza. Un sistema de gestión para los documentos como puede ser el de la familia 30.300 de la ISO colabora en la identificación de los activos de información para sacar el máximo rendimiento de los recursos y preservar su memoria colectiva. Los sistemas de gestión de documentos pretenden alcanzar resultados a través de la evaluación del desempeño y la mejora continua. Los de la familia ISO 30.300 por ejemplo se basan en el ciclo plan, do, check, act, es decir planifica, hace, chequea y actúa y aquí la consideración de la sensibilidad o no de los datos, la adecuada catalogación de la información incluso la divisibilidad de la información en razón de su confidencialidad es fundamental. Un tercer elemento tiene que ver con la integración de los sistemas de gestión para los documentos en el resto de los sistemas de gestión de la organización. Los diversos sistemas de gestión de la organización, sistemas de gestión de documentos, sistemas de gestión de calidad, de gestión de la seguridad de la información, entre otros, no deberían implantarse en forma independiente, cosa que en muchos casos se ve. Por el contrario, generalmente la recomendación es coordinación, lo que en algunos lugares nos cuesta tanto, compartiendo elementos comunes e integrando sus políticas, estrategias y procedimientos, ya que forman parte del sistema general de gestión de la organización. De ahí que se hable de sistemas integrados de gestión. Un cuarto punto, enfoque a la gestión por procesos, la consideración de la gestión de los activos digitales como un proceso estratégico. El enfoque a la gestión por procesos de negocios permite a las organizaciones ganar en eficacia siempre que esté alineado con los objetivos y estrategias corporativas y la rendición de cuentas. Tiene efectos profundamente beneficiosos frente a la estructura orgánica tradicional funcional con departamentos estancos. Todos conocemos cantidad de organismos en los cuales funcionan alguna parte de la entidad pero a pulmón del jefe que está al frente. Bueno, esto tiene que empezar a desaparecer. Los modelos de gestión de calidad se basan en la gestión por procesos y en la orientación al cliente. El enfoque a la gestión por procesos permite optimizar los recursos y mejorar la calidad de los servicios parametrizando criterios donde uno de los centrales una vez más debe ser el respeto a la protección de los datos personales. Un quinto tema automatización masiva de la captura de los activos de información. La transformación a la oficina digital supone el primer gran reto para las organizaciones. Este proceso abarca no solamente los aspectos técnicos de digitalización de los activos físicos de información críticos en cualquier formato y de cualquier tipo sino un cambio de los hábitos de trabajo de la organización. Es imprescindible una planificación de los procesos de digitalización y un análisis de los costos. Digitalizar por digitalizar hoy hablábamos con los compañeros la compañera de Ecuador la compañera brasileña compañero español de que esto pasa mucho y digitalizar por digitalizar no sirve para nada porque al final lo que conduce es al fracaso y a gastar mucha plata no conduce a otra cosa. Entonces hay que planificar. Un sexto tema es la relación entre las aplicaciones informáticas de los sistemas de negocios que gestionan archivos de información digitales y las aplicaciones informáticas de la gestión documental. Existen dos tipos de aplicaciones informáticas de gestión documental en principio. Aquellas que facilitan la gestión del activo digital en su fase activa y por lo tanto permiten el control de las diversas versiones de un mismo documento los procesos de firma revisión y aprobación también ofrecen herramientas para la indexación y clasificación automáticas y un segundo que es aquellos que capturan el documento como un activo de información que no puede ser modificado y del que debe preservarse su integridad autenticidad viabilidad y disponibilidad durante todo su ciclo vital. Ambos sistemas deberían estar interconectados y ser interoperables. Desgraciadamente no siempre sucede así. Las aplicaciones informáticas de gestión de activos de información deberían estar certificadas conforme con las normas internacionales. De esta forma se asegura que se cumplirá con los requisitos para implementar un sistema de gestión de documentos adecuadamente. Las soluciones de gestión documental también deben contemplar cómo se gestionan los datos y las planillas que generan los documentos de salida de las organizaciones. Actualmente las aplicaciones informáticas de edición documental transforman automáticamente los datos que se almacenan en las distintas aplicaciones de negocio en documentos estructurados tanto físicos como digitales. Un séptimo punto tiene que ver con la gestión a largo plazo de los certificados y las firmas electrónicas. La firma electrónica avanzada o la firma electrónica reconocida dependiendo cuál sea la calificación jurídica que tenga en cada lugar aporta los elementos técnicos que permiten autenticar los documentos electrónicos potenciar la validez de las comunicaciones y transacciones telemáticas seguras y facilitar las relaciones de los ciudadanos clientes o proveedores con la administración pública o con las empresas. Los procesos mediante los cuales se aprueban revisan y firman electrónicamente los documentos pueden estar automatizados en los distintos sistemas de gestión por ejemplo en los sistemas de gestión de calidad o en los sistemas de gestión de documentos. El gran reto es la gestión a largo plazo de estos certificados y firmas electrónicas. Las firmas longevas que permiten demostrar su autenticidad validez y no repudio en un determinado instante son la solución. Los formatos de firma electrónica de larga duración facilitan que los documentos firmados electrónicamente puedan seguir siendo válidos durante largos periodos de tiempo. Octavo y ya nos falta poco para el almuerzo no se preocupe solo los separo yo del almuerzo. Octavo entonces externalización de la gestión de los activos de información en entornos cloud y esto es un tema bien importante porque la nube está de moda y porque no tenemos muy claro qué vamos a hacer con la nube. Todos los queremos subir ahora no sabemos efectivamente a dónde nos estamos subiendo. Las empresas y administraciones públicas desconfían en gestionar y almacenar sus activos digitales de información en la nube sin considerar que algunos de los centros de datos que ofrecen estos servicios son incluso más seguros que los de la propia organización. Aunque es altamente recomendable realizar un análisis de riesgos previo a contratar un servicio en la nube para establecer las condiciones de planificar su ejecución seleccionar las soluciones informáticas que gestionen los activos digitales que cumplan con los requisitos de las normas internacionales establecer los controles de seguridad exigir que se les informe de los incidentes de seguridad y su tratamiento durante el servicio será necesario supervisar de una forma continua si se están cumpliendo las condiciones exigidas en el contrato. Algunas de las preguntas esenciales que se deben plantear son si la normatividad vigente permite el servicio en la nube se obliga a controlar en qué país se almacenan los activos digitales la jurisdicción por la que se rigen quiénes serán los propietarios de la información en qué formatos específicos se archivarán cómo se protegerá su integridad fiabilidad autenticidad y disponibilidad durante todo el tiempo que dure el servicio cómo se aplicarán los periodos de retención o disposición en fin hay una cantidad de preguntas que hay que hacerse antes de meterse en el tema de la nube y especialmente cuando hablamos de la nube y la protección de datos personales algunas de las cláusulas que deberíamos considerar primero régimen de los datos es esencial que en el contrato que se haga se especifique que el proveedor no puede disponer de los datos personales ni hacer uso de los mismos para ningún fin que no esté expresamente autorizado cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal el proveedor ha de asumir expresamente el papel de encargado de tratamiento de las bases de datos de carácter personal que se decida trasladar a la nube con todas las obligaciones propias de la figura si el proveedor almacena la información de carácter personal en sistemas ubicados fuera de su jurisdicción y la de países adecuados ha de asumir las obligaciones que al encargado de tratamiento de las bases de datos de carácter personal le impone la legislación nacional con independencia de la jurisdicción aplicable al territorio en el que se localizan los centros de procesos de edad en particular si la localización no se encuentra entre las aceptadas por la legislación nacional es preciso recabar la autorización de la autoridad de control y es aconsejable incluir además en los contratos de servicio las cláusulas tipo propuestas por estas autoridades de control un noveno punto es la integración de los sistemas de administración con los sistemas de gestión de activos digitales de organización y como ya me sacaron tarjeta verde voy a ir rapidito el décimo es la seguridad y la ciberseguridad de la información quiero llegar al 13 por eso es que voy a ir rápido el décimo primero la reutilización de los activos de información el décimo segundo la reutilización del contenido de los activos y aquí me voy a parar un segundo porque esto tiene que ver con el big data y big data son sistemas que son capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y de información la mayoría de la información que afecta a la supervivencia y competitividad de las organizaciones no es aprovechada porque está oculta en las aplicaciones de negocio en las redes sociales en los gestores de contenido en los correos electrónicos etcétera el big data permite recolectar y analizar grandes volúmenes de información ofreciendo resultados mucho más rápidos y precisos que si se realiza un análisis con técnicas de muestreo tradicional permite predecir por ejemplo las preferencias de los clientes para ofrecerles ofertas personalizadas los procesos típicos de captura consulta gestión análisis y visualización un análisis previo de los riesgos en relación a la protección de datos personales es por tanto recomendable la seguridad la inexactitud de las relaciones entre otros datos extraídos pueden ser un problema es recomendable desarrollar políticas para proteger los datos personales de los clientes proveedores empleados socios partes interesadas que se gestionan mediante big data ya que las personas los han proporcionado a las organizaciones para finalidades concretas el principio de limitación de la finalidad puede servir de orientación se establece que no se traten posteriormente de una forma incompatible con los fines para los que fueron recabados esto no obsta a que no se puedan extraer y analizar se debe evaluar cada caso dependiendo del contexto y su naturaleza y llegamos al 13 no por ser el último el menos importante sino que creo que por el contrario en esta materia que nos trata es el más importante siempre considerar los principios los principios generales y los principios en materia de protección de datos personal los principios en general no necesariamente deberán estar establecidos en forma expresa en la medida que se trata de determinaciones jurídicas que son aceptadas e incorporadas de forma tal que se constituyen en verdaderos pilares de los ordenamientos jurídicos en esta línea el profesor uruguayo Alberto Ramón Real ha establecido que en todo sistema jurídico hay cantidad de reglas de gran generalidad verdaderamente fundamentales en el sentido de que a ellas pueden vincularse de un modo directo o indirecto una serie de soluciones expresas del derecho positivo a la vez que pueden resolverse mediante su aplicación casos no previstos que dichas normas regulan implícitamente en este sentido el también profesor uruguayo Carlos del Piazo ha señalado que se trata de verdaderos cimientos que cumplen la triple función de servir como criterio de interpretación de las normas escritas de colmar las lagunas o vacíos normativos y de constituir el único medio de asegurar el mínimo de unidad al sistema normativo a mayor abundamiento explica del Piazo que si en todos los campos del derecho el papel de los principios generales de derecho es trascendente ello es especialmente cierto en el ámbito de un derecho novedoso con vocación de universalidad y en formación requerido de piezas arquitecturales del ordenamiento cuya manifestación se verifica fundamentalmente a través de la práctica aplicativa del derecho y del desarrollo de la ciencia jurídica lo que conduce asimismo a revalorizar en la especie a la jurisprudencia y a la doctrina como fuentes relevantes del derecho la conservación de los datos requiere la inclusión en toda la normativa sobre protección de datos de principios y criterios que vayan determinando los diferentes condicionamientos para su utilización se trata de elementos que integran el contenido esencial del derecho a la protección de datos personales y por tanto su vulneración ocasionará la violación a estas normas por otra parte es a su vez fundamental dejar establecido que toda la secuencia de principios que informan al derecho a la protección de datos personales no serían más que una declaración de intenciones si no fueran posibles de ser concretados a través del ejercicio de los derechos que los titulares de los datos tienen posibilitado en cada etapa de las señaladas habrá un principio a considerar y su irrestricto respeto es lo que garantiza el éxito y la certeza de un camino adecuado la invitación es a construir con el norte en el respeto basal que la protección de datos personales requiere para fortalecer la institucionalidad democrática y la democracia en su sentido más amplio muchas gracias Laura muchas gracias muy completa la participación y pues efectivamente el decimotercio es más importante para cumplir todos los principios previamente señalados la verdad es que es muy integral muy sistemático atender todos estos principios y créanme que es una gran referencia porque en el caso de México tiene dos o tres semanas que tomamos la presidencia de la red sobre protección de datos personales y me parece que estos son referentes importantes además de los principios legalmente que todos conocemos y que son aplicables también como articulamos esta otra relevancia que tiene la gestión en los archivos muchas gracias Laura por esta participación y estas reflexiones y bueno recibí más que preguntas dos felicitaciones a nuestros ponentes lo que solicitan es tener a su alcance las presentaciones las intervenciones bueno estarán ya en la página de internet del IFAI pero bueno nos piden que si pueden facilitar sus respectivas presentaciones están sus correos electrónicos pero bueno de manera específica pero yo creo que habría que compartirlos si ustedes así lo consideran con todo el público que asiste y que también nos escucha pues muchas gracias a nombre del IFAI a nombre del Comisionado Acuña quien es el que coordina este evento y muchas felicidades a ustedes y muchas gracias por su participación les damos obsequiar un presente a nombre del IFAI muy amable gracias aplausos